Puebla es sede de la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina. Durante dos días se reúnen países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Brasil y México. La cumbre estuvo encabezada por el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, y el Gobernador de Puebla, Tony Gali, quienes coincidieron que es importante establecer esquemas de cooperación que permitan la información oportuna en el combate a la corrupción. Porque el crimen no conoce fronteras y los países deben estar preparados para combatir de manera decidida y coordinada la criminalidad que lacera a nuestras sociedades. Estoy seguro que de aquí saldrán los mejores consensos para hacer frente al lavado de dinero, la corrupción, el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas de fuego, por mencionar algunas de las modalidades de la criminalidad internacional organizada. En ustedes, hoy está depositado el voto de confianza de sus países para hacer frente a los distintos fenómenos que ponen en peligro la paz y la seguridad de Latinoamérica. Es menester reiterar la necesidad de afianzar los esquemas de cooperación en materia de corrupción a través del intercambio de información oportuna. La región latinoamericana requiere refrendar los compromisos para combatir, sin excepción, este problema que atenta tanto al Estado de Derecho de nuestros países. El procurador Raúl Cervantes aprovechó este encuentro para agradecer a la Fiscalía de Brasil el apoyo en proceder y sancionar a los responsables en el caso Odebrecht. El apoyo que nos está brindando para proceder y sancionar a los responsables en el caso de Odebrecht. Tengo la certeza de esta procuraduría, con toda la experiencia que otros países nos han aportado en este tema, actuará con todo el peso de la ley. En tanto, el Fiscal General del Estado, Víctor Carranca, destacó los trabajos de esta reunión. Dijo que entre los temas a tratar está el lavado de dinero, la extradición de involucrados en corrupción y el tráfico de drogas. En Puebla nos alegra recibirlos y brindarles un espacio idóneo para analizar, desde diversas perspectivas, algunos de los temas más acuciantes de la agenda hemisférica en materia de combate al crimen. La cumbre de procuradores y fiscales generales de América Latina culmina este 18 de agosto y se desarrolla en el Centro Expositor de los Fuertes. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.